Hola queridos amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren por ahí, espero que estén pasando super que mamey de verdad. Bueno, pasando por aquí para saludarlos y darle mis agradecimientos a todos los que se toman el trabajo de venir a escuchar y a disfrutar de estos programas. Pero haciéndolo así, vamos directamente a lo concerniente a las actividades que se hicieron en la isla de Cuba por el Día Internacional de los Trabajadores, una gala llena de artistas, un fundamento bastante bien logrado, bien chévere, estuvieron desde la rumba hasta la música campesina, el folclore campesino, bien chévere, bien bonito que le quedó aquello. Lo concerniente al primero de mayo fue una actividad colosal, bestial. La casa llena, cubanos en la casa, cubanos abordaron la plaza José Martí, allá en la revolución Martí, allá en la maravillosa Cuba. Cuba poniendo referencia una vez más que el cancionero cubano está muy, muy de moda y se puede utilizar, es versátil, se puede utilizar en cualquier tipo de evento y queda bien, queda bien. Una gala de artistas jóvenes, cubanos, al parecer estudiantes de las diferentes escuelas de arte de ese hermoso país, colmaron aquella plataforma y dieron lo mejor de sí. En aquel majestuoso evento internacional que es el día primero de mayo de internacional de los trabajadores del mundo unidos. La verdad que fue sinceramente algo maravilloso, algo para no olvidar y más en estos tiempos tan difíciles que tiene o que está atravesando aquel hermoso país. O sea, más Cuba, con la distribución de combustible, alimentos, etc. Y sin embargo, todo le quedó maravillosamente bien. Así que cuando hay la voluntad, cuando hay voluntad, las cosas se logran. Y eso, eso, estamos en deuda con ese maravilloso pueblo que fue allí a darse cita. Y la verdad que fueron muchos jóvenes. La mayoría eran jóvenes que fueron allí a desfilar y a hacer y a poner de referencia su arte como Dios manda. Y la verdad que lo hicieron muy bien. Gracias, Cuba, con su linda canción, la canción cubana que siempre están donde menos lo espera. Siempre hay un músico cubano dándolo todo. La verdad que pienso que los cubanos residentes en la isla de Cuba, valga la redundancia, están orgullosos de lo que tienen. Claro, por eso ellos no se quieren entregar, no quieren entregar el país a nadie. Prefieren hacerlo con hambre, con situaciones, con necesidad. Pero jamás entregar aquella hermosa isla a los que tienen, me refiero a estos prometedores gringos que quieren entrar a Cuba con las diferentes marcas de tiendas. Quieren entrar a Cuba con aquella variedad de alimentos que ni siquiera ecológicos son. Porque yo creo que el país donde más se consume comida ecológica, de la poca que hay, es en Cuba. Por eso los cubanos duran 74, 75, 80 años. País del tercer mundo donde las personas duren tanto también. Tienen un sistema de salud que aunque difícil, pero no es decadente, no para nada. Y la muestra está en que estas generaciones duran esa cantidad de años que acabo de mencionar. Hasta 80 años, 80 y pico de años duran los cubanos. La misma salud que tienen en el primer mundo, pero sin sanciones. Cuba, la verdad que por eso ellos dijeron presente en aquel hermoso lugar, dando una demostración de que ellos prefieren estar allí y esperar los cambios allí. Y la verdad que yo siempre he dicho que el cubano realmente héroe, el cubano valiente es el que está allá. Ya el que se fue no hace falta que vuelva. Nunca hizo falta allí. Y si vuelve, pues, rindiéndole homoforibale a los cubanos que están allá. Tratándolos con amor, con cariño y con respeto porque esos cubanos que están dentro de la isla, pues, son los que mantienen la dignidad y la bandera en alta. Sí, porque son los hermanos cubanos que quieren soberanía. No quieren entregar aquel hermoso país a los gringos, a los intrusos. Y la verdad que estamos muy contentos de que sea así. El que se quiera ir, que se vaya. Nosotros no fuimos, así que otros se pueden ir. Pero los que se queden allí, y con esto no estoy promocionando la ida del país, por supuesto que no. Pero los que se queden, saben que se van a quedar con la verdad. Y la verdad está dentro de ese hermoso país. Pero sería bueno que se dieran su vueltecita y regresaran, como lo haría yo también. Porque no es un problema de aferrarse a nada, sino que hay que conocer el mundo para que tú puedas también hacer un balance real de qué es lo que es bueno, qué es lo que te conviene, qué es lo que no en realidad te conviene. Y eso te lo da este sentido de exploración que tiene el ser humano. El que se quiera quedar, porque se quede. Y que quiera volver siempre y cuando, respetando a los cubanos que están allí, los valores del pueblo trabajador cubano. Bueno, pues allá será bienvenido, me imagino. Pero sin duda ha sido maravilloso ver este primero de mayo, que a más de uno le están dando dolores de cabeza. También vi un plan que tienen los cubanos gringos sobre la nueva Cuba. ¡Uh, guau! La nueva Cuba con teneres eléctricos y una manada de cadenas de tiendas, de diferentes firmas, etc. Yo digo que eso está bien. Soñar no cuesta nada, pero también llevarlo a la práctica se puede. Siempre y cuando no se piense en el egoísmo de quererlo hacer una parte y la otra no. Yo pienso que el fenómeno de Cuba, del sistema cubano actual, que es uno de los más humanos que he visto en el mundo, muy parecido a los escandinavos. Y a hecho, yo tengo la experiencia de estar por aquí y visitar muchos países escandinavos, gracias a Dios, y veo que es lo mismo. Yo creo que el sistema de Cuba lo que hay es que quitarle alguna cosa y ponerle dos. Pero el sistema que quieren hacer nuevo en Cuba hay que ponerle muchas cosas y quitarle dos. Una, soberanía. Dos, que Estados Unidos no se interponga entre los planes internos del país. Por ejemplo, no queremos tiendas donde se vendan armas, no queremos ese tipo de cosas en Cuba, queremos que sea un país donde se vendan libros. O sea que hay muchas cosas que ponerle al próximo gobierno soñado por estos cubanos gringos que el gobierno que está actualmente. Oye, lo que está actualmente, claro, que no le han dado la oportunidad de crecerse. Y así, yo creo que hay que quitar dos cosas, o sea, ponerle dos cosas solamente. Al que viene nuevo hay que ponerle cien cosas. Entonces es preferible quedarnos con el que está ahora y agregarle las cosas que nos hacen falta. O sea, solamente eso. Entonces yo creo que por esa razón es importante que los cubanos gringos se unan a los cubanos cubanos, a los que están dentro de la isla, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque matemáticamente solamente hay que agregar lo que ellos tienen, o sea, lo que tienen los cubanos gringos, que sería eliminar las sanciones, quitar todo ese tipo de embargos que tienen contra el pueblo cubano. Y, por supuesto, sumárselo a lo que ya está en Cuba, que es lo mejor de lo mejor. Pero no aborrecer lo que tenemos en Cuba, lo que se ha fabricado en Cuba, lo que se ha construido con muchos sacrificios, para ponerle tiendecitas de ropas, McDonald's, Starbucks, y esas chorradas gringas, comidas basuras, entre otras cosas, las tiendecitas de lujo. No, eso se le puede agregar en el camino. Y no estamos diciendo con esto que no estamos de acuerdo con que esto pase, con capitalizar un poquito el país, claro que sí, pero sobre la base de los cubanos que están en la isla. No podemos nosotros desde fuera querer mandar a los cubanos que están dentro, porque ellos son nuestros verdaderos héroes. Ellos son nuestros verdaderos hermanos, las personas que mantienen la bandera en alto. Ustedes desde Florida o desde Europa o desde cualquier otra parte del mundo, ya ustedes o ya nosotros nos fuimos. Nosotros no tenemos que darle elección a esos hermanos cubanos, a esos caballeros hombres y mujeres, cómo deben cuidar el país, ni qué deben hacer para el futuro del país. Me echa eso en la cabeza. Lo importante es congeniar con ellos, cuadrar con ellos, como se dice en el algo popular, y a ver qué ellos quieren de lo que nosotros tenemos aquí afuera y qué es lo que ellos no quieren. Yo pienso que lo importante es escucharlo a ellos, porque Cuba es una sola y está en el Caribe allá. Cuba no es Miami, Cuba no es Europa. La cultura cubana y las escuelas cubanas, los empresarios donde van a buscar músicos es a la isla de Cuba. No vienen a Francia ni a ninguna parte, porque saben que allí no están. Están dentro de la verdadera isla cubana, un hotel caimancito. Yo pienso que lo importante es que se entienda todo esto de una vez por todas y que los músicos cubanos nos sigan dando éxitos. Y el que se quiera ir, que se vaya. El que se fue, no hace falta. Bye, bye for now.